saludos cordiales a todos y todas estimados y estimadas de tiktok y youtube en el vídeo del día de hoy es el tema que les voy a mostrar es cómo ingresar al grupo de grupo de jacalic en signal utilizando la aplicación o red social signal ok aquí tenemos nuestro signal instalado descargado instalado ya en otro vídeo pueden verificar revisar hay un vídeo que les me subió así hace tiempo cómo descargar instalar en la red social signal una red social segura ok he enfocado para la seguridad informática bien entonces acá yo tengo iniciado ya la red social signal y este es el grupo ok este es el grupo que este que tenemos ok para que ustedes puedan interactuar de forma personalizada y responder pues sus cómicas sus dudas y algunos inconvenientes que tengan sobre los vídeos que ustedes tengan no cuando realizan las las demostraciones o pongan en prueba las actividades de los vídeos bien entonces yo por ejemplo voy a cerrar aquí y me voy a voy a abrir el navegador bave que yo utilizo normalmente y aquí voy a escribir a bueno no voy a escribir porque acá lo tengo ya en youtube voy a entrar al canal de ellos al canal de raccali youtube y vamos a escribir vamos a ver ir a ver tu canal y vamos a y acá la campanita acá tengo un comentario que es aquí no muestra otra ventana marcelo lo suscribe bueno al comienzo dice marcelo comenta cómo hago para volver a entrar porque en día no me aparece la separación solo aparece el cibre spy en la letra verde y cuando pongo cibre spy.sh aparece un texto y dice y n pero si escribo cibre spy este cibre spy el todo sigue igual como como hago entonces yo ya le respondí que tiene que presionar la letra y para que pueda confirmar y la n es negar no que no confirmar entonces ya lo salió su resultado se ve equivocado él y dice pues estoy aprendiendo bueno me había equivocado sólo era escribir es exit y volver a entrar aunque no escribía y ponía comando no ok entonces ya verificó que estaba equivocado muchas veces pasa con este todo inconveniente es que a veces uno se equivoca y pues sale error no y no sabemos cuál es el problema o por qué razón entonces así como marcelo como me consulta y yo le he respondido brevemente cuando todo disponible entonces ya este problema entonces lo último que me dice y con el cibre spy se puede ver la una cámara de seguridad privada o algo así sí claro que sí le estoy respondiendo pero si en caso fuese un poquito más extremo la duda que no se puede solucionar entonces tendrían que o algo más personal más amplio pues ya para eso tendrían que hacer una respuesta personalizada no con más amplitud para eso se requiere más el contacto y cómo pueden hacer ustedes contacto en este caso por ejemplo yo en este vídeo no lo tengo no lo tengo yo el link y más estimadas cordial en este caso yo no lo tengo el link del 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 signar o la red social del grupo me olvidado seguramente de colocarlo solamente está el correo que pueden a ustedes escribir al correo pero que tienen que esperar que ingrese a veces no cuando ingresen cambio con el signal pues es más práctico más rápido cuando lo vea la alerta no entonces hasta en otro lado voy a entrar para mostrarles a ese vídeo específico aquí está y me voy a hacia abajo y me voy a a más en la descripción y aquí en la descripción está asesoría y consultoría en signar ok aquí este link este link este tipo de link no se preocupe que cumplimos con las con nuestra nuestra especificación a nuestra recomendación de utilizar herramientas seguras por eso es que yo utilizo esta fuente de redireccionamiento esto se llama a cortador de url ok para que no sea tan amplio la url y entonces yo utilizo esta el bitly para cortar la url y se ha redireccionado entonces le doy click aquí y me lleva a la ventana de donde del signar y me dice cómo quiero abrirlo abrir signar cancelar o no entonces yo tengo que seleccionar acá hay una casilla ustedes no hagan nada no lo de si ustedes desean activarlo esa casilla y permitir siempre que signar un punto grupo abre este sitio de enlaces en la aplicación asociada pueden ustedes tomar la opción sí o no ok o cancelar entonces yo voy a hacer acá si usted no tiene instalado aquí les va a mostrar que instale no voy a abrir en signar y éste me muestra ya acá el signar porque yo ya tengo lo tengo enlazado el signar de mi pc con mi dispositivo móvil con el signar de mi móvil ok pero si fuese directamente ustedes hagan el redireccionamiento desde un dispositivo android va a ser diferente porque es directo no con el dispositivo entonces no hay problema entonces lo que van a hacer es entrar al signar que si ya lo tienen descargado e instalado si no lo tienen tienen que descargar y ya va a abrirse dicho pero le parece que les es un poquito difícil o es que tienen miedo no sé como no es no nos no utilizan mucho esta red social como que tienen ese temor no pero es todo lo contrario en vez que tengan temor de una red social que segura tienen no tienen temor de una red social que se les saca información como el grupo facebook como el grupo facebook es el whatsapp el grupo ahora el tiktok no y otras redes sociales entonces en cambio redes sociales que no son conocidas y son seguras es todo lo contrario y tienen temor de utilizarlo o como les es un poquito difícil no orientarse o acomodarse a este ambiente de la red social segura bueno yo lo veo así porque muchos les es un poco difícil a seguir el protocolo bien entonces entran a jacali y bueno ya muchos lo han hecho muchos han interactuado han recibido y yo les respondo modo interno personalizado con más amplitud si es que desean ok pero siempre con respeto ok cumpliendo la seguridad ok entonces acá una vez que ustedes se conecta no tienen que escribir un mensaje indicando de dónde provienen cómo han llegado al grupo y si son suscriptores y no son suscriptores bueno ya tienen que mencionar tienen que mencionar no importa que no quieran dar su nombre no personalizado pero pueden dar su repente un el nombre de el nombre de su canal o no su nombre de usuario no hay problema pueden estar seguros porque esto es una red social segura por esa razón es que pocos lo utilizan porque no es tan no es tan no es tan usable no entonces escriban ustedes un mensaje y yo verificaré se visualizará si es correcto o no es correcto ok si es no son robots y etc no y luego que de repente no son personas sospechosas que entran solamente a sacar información y después a hacer cosas indebidas no y bueno y ahí empieza los problemas de defensivo y ofensivo bien entonces ese es el objetivo mostrarles a ustedes de cómo ustedes pueden ingresar al link del grupo de hakali en signal clic allí y abren abrir signal y listo ok si yo cierro aquí por ejemplo yo voy a cerrar voy a cerrar aquí cerrar signal ya cerré el signal y aquí voy a cerrar también nuevamente ingreso y a abrir signal fíjense que aquí ya si yo no tuviera instalado el signal o esto o el otro me va a salir ese mensaje y me va a decir que descargue la aplicación sea para android o para pc entonces eso es importante que sepa cómo pueden ustedes ingresar al grupo de hakali en signal no en whatsapp no en whatsapp no utilizamos para ese tipo de intercambio de información no utilizo no se utiliza bueno jatarin utiliza el grupo facebook 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 whatsapp ok bien entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya servido y cualquier cosa dudas que si son suscriptores o no también les voy a les voy a estar igual a ayudarles ok entonces este es el signal que ustedes pueden ingresar y pueden descargarlo e instalarlo en otro video ya les he mostrado cómo descargar e instalar el signal y los recomiendo mientras yo voy a terminamos el video gracias nos vemos